Bueno, básicamente nosotros hemos solicitado a la empresa que cese y retire todas sus acciones o sus actividades en virtud del permiso que tenían en el proyecto denominado Aguas Calientes, que bueno, es uno de tres proyectos que están solicitados por la empresa en esa zona. Los otros dos no habían sido autorizados, digamos, para su desarrollo porque de por sí están volcados en la zona de la comunidad que existe ahí, una comunidad originaria que se manifiesta en Peñas Negras y el proyecto que sí había sido aprobado, se ha aprobado en una zona en donde existe la comunidad de Aguas Calientes, comunidad esta que había expresado su participación o su aprobación de que el proyecto empiece a llevarse adelante porque también hay que mencionar que es un proyecto que está en una etapa de prospección no invasiva, de toma de muestras, que no tiene grandes actividades a desarrollar, en una etapa muy inicial, pero se había autorizado solo esa parte de las acciones en la zona del proyecto que se llama Aguas Calientes y particularmente, digamos, se ha planteado en este momento una situación de que Peñas Negra, digamos, solicita o dice como que el territorio este que consideramos por ahí se planteaba que era perteneciente a la comunidad de Aguas Calientes también es parte de su territorio, cuestión esta que excede a las definiciones que pueda llegar a tener el Ministerio y por lo tanto nosotros hasta que no se den las instancias de diálogo que a través de la Secretaría de Comunidades, en el caso del Ministerio de Gobierno en la provincia y a través de reuniones que ya hemos planteado esta situación ante el INAI, que es el organismo nacional que puede tener la facultad para regir o echar un poco de luz sobre esta situación, hasta que esa situación o esas cuestiones o ámbitos de diálogo no mejoren la situación actual, nosotros hemos solicitado que se cesen todas las actividades hasta que se den los marcos de diálogo que corresponden y que logremos a los consensos o a las cuestiones que hagan que esta actividad se desarrolle de manera normal y no bajo ningún concepto en esto de la forma en que ha sido planteada por ahí por una intervención o una solicitud de intervención judicial que había planteado la empresa, cuestión esta que ha terminado en las cuestiones que han sucedido y que claramente tendrán que ser objeto de dilucidar bien qué es lo que ha pasado, cómo se ha procedido, por qué se ha procedido de esa manera, pero en lo que tiene que ver con el ministerio, en los alcances que tiene el ministerio para poder aportar a que esta situación no se vuelva a dar, la empresa se le ha solicitado que retire y que cese con las acciones. Ministro, para dejar en claro el concepto, ¿sí tenía permiso la empresa para empezar las tareas previas? Tenía un permiso en el proyecto solo de la zona de Aguas Calientes, no así en otros dos proyectos que están en zonas más cercanas o en zonas que son de influencia, por ahí decirlo, de la comunidad de Peñas Negras. ¿En qué etapa está? Etapa inicial es una prospección, una toma de muestras superficiales, digamos, sin acciones invasivas. Se habla mucho de la licencia social, en este caso, ¿qué es lo que sabe usted en cuanto a los pobladores de Peñas Negras? No, claramente los pobladores de Peñas Negras siempre han expresado en las reuniones que se han ido, inclusive con el ministerio, con la Secretaría de Comunidad, en esto planteando su oposición a que se desarrollen en su territorio acciones mineras, pero básicamente los dos proyectos que nosotros consideramos que estaban en la zona de influencia de su comunidad no han sido aprobados ni se avanzó en ningún tipo de permiso. Esto es, digamos, pero como le digo, yo no puedo entrar en definiciones territoriales que no tienen el alcance ni facultades para hacerlo, entonces el permiso del proyecto que se denomina Aguas Calientes, a instancia de que la comunidad de Aguas Calientes sí lo estaba solicitando de que se lleve adelante, se avanzó con un permiso, pero a vida cuenta de los nuevos sucesos estos, nosotros preferimos que esto se retraiga y que se generen los espacios de diálogo para que la situación se defina en los ámbitos que se deba definir, que no es claramente el Ministerio de Minería. ¿Pero en algún momento están de acuerdo con este tema? No, 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 la gente de Peñas Negras siempre se ha expresado negativamente en relación a lo que ellos plantean en su territorio, entonces eso hay que dejarlo de manera clara, pero también hay que decir que reuniones informativas sobre cuáles eran las actividades sí se tuvieron, ellos expresaron esa voluntad de que no se desarrollen, pero la información y el ámbito para discutir cuáles eran las actividades por parte de actores del Ministerio, técnicos, se han llevado adelante. ¿Qué estaba explorando la empresa aquí? Ellos tienen exploración metalífera, digamos, cobre y oro eventualmente. Ministro, lo que cambia el tema, ya la provincia y el gobierno han respondido a la situación del fallo adverso de la Corte a través de la Secretaría de Estado, si es así. Sí, en realidad la Corte emitió un fallo, de cual fuimos notificados no hace más de 10 días aproximadamente, de la cautelar que impide que el Ministerio y las autoridades competentes en temas ambientales mineros de la provincia expidan nuevos permisos sobre el área de influencia del río Los Patos en el salar del hombre muerto. El Estado provincial, a través de Fiscalía de Estado, que es quien nos representa ante estas situaciones jurídicas, ha hecho un planteo de reconsideración, no sé técnicamente cómo es la denominación de este planteo, a los fines de poder morigerar o cambiar la amplitud de la medida cautelar, a los fines de poder, por ahí, generarle las condiciones para que el Estado cumpla con lo que se solicita en la cautelar, pero sin la suspensión, digamos, de estas acciones o acciones que puedan perjudicar el libre desarrollo y de las actividades que ya se encontraban autorizadas, más allá de que también consideramos que en esta presentación se ha hecho o se ha acompañado mucha información que creemos que no se ha tenido en cuenta al momento de considerar la decisión que se ha tomado, pero más allá de eso siempre y en todo momento la voluntad del Estado provincial es cumplir con la acción tal cual como está dictada, pero solicitamos esta revisión de esta decisión acompañando información nueva que tiene que ver con análisis que nosotros consideramos o herramientas que nosotros consideramos que tienden a cubrir la cuestión precautoria ambiental que el mismo fallo persigue, pero con metodología que no es la que el fallo solicita, pero sin dejar de decir que si mostrar que nosotros tomamos medidas precautorias en cuanto al cuidado del ambiente el frío de los patos en particular pero también decir que vamos a avanzar en el tipo de medida o análisis precautorio integral y acumulativo que la causa, que el amparo o que la cautelar solicita. En el salario del hombre muerto, claro, o sea, vamos por partes. En el salario del hombre muerto hay varias empresas trabajando con solicitud de consumo de agua en el río Los Patos, que es la zona en la cual se declaró la cautelar, hay solo una empresa que es Arcadium, que como se fusionó, Laiven con Alken, se llama Arcadium, son los dos permisos, están sobre dos proyectos que son de la misma empresa actualmente, pero las demás empresas, ninguna de las otras empresas, tiene solicitud, están en etapas exploratorias y tampoco tienen solicitud de uso de agua en el río Los Patos. Por lo tanto, los permisos que se están otorgados con uso de agua es un permiso de la empresa Arcadium, que ya lo tenía previamente, que la cautelar habla de nuevos permisos y de lo que es nuevo como permisos de uso de agua en el río Los Patos, el resto de los proyectos no tienen solicitud de agua para usar en el río Los Patos e inclusive la empresa Arcadium todavía hasta el día de hoy nunca usó, más allá de que tiene la autorización y tiene el acueducto construido, todavía no hizo uso de esa explotación del recurso hídrico hasta el día de la fecha.